Voy a analizar los dos looks que ha llevado la princesa Leonor en los premios Príncipe de Asturias El traje azul bebé y la falda de tul Ya os adelanto que los dos tienen mucho que comentar Pero sobre todo he hecho este vídeo porque los titulares que he podido leer en prensa me han sorprendido mucho No tiene nada que ver con lo que yo opino No me lo puedo creer, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la prensa vaya para un sitio y yo por otro? Vamos a verlo Voy a analizar los dos looks, pero como no quiero que sea muy largo Voy a empezar por el traje azul Y en otro vídeo pues analizaré la falda de tul que también tela La princesa Leonor es una mujer guapísima, atlética y tiene un cuerpo 10 Pero tenemos que entender que a todo el mundo no le sienta todo igual Entonces vamos a empezar a ver qué le pasa al traje Este es el traje que lleva Lo hemos sacado de la web de Pedro del Hierro Aquí la imagen, perfecta La manga cae bien, todo fenomenal Pero visto en ella ya no es tan fenomenal Estas arrugas, esta manga no está muy bonita No está muy bien confeccionada El tejido es bastante económico la verdad Y se nota y luego lo vais a ver Las pinzas, bueno pues lo que nosotros llamamos culo de pollo No está muy bien Y luego sobre todo fijaros La solapa se le abre ¿Esto por qué pasa? Esto es una cosa que no os he contado nunca Eso significa que la prenda la ha tenido que subir al abrochar Seguramente que si se la abriera La prenda le caería y se la abriría En el vocabulario textil nosotros le llamamos Desaplomado Y lo está Porque si no, no le harían estos gestos que se abre Y luego ya confección ¿Cómo se nota el bajo? En un pantalón de traje lo elegante es que no se note por dónde está cosido Que no se note dónde termina No tiene por qué notarse Hay formas de coserlo y de plancharlo para que esto no suceda Hacemos una puntada invisible Ponemos un papel entre telas para que al planchar no se marque Hay muchas técnicas Pero esto, no Y por cierto, la puntada de escapulario para que no se noten los bajos Está en mi canal de YouTube Bueno, aquí vemos perfectamente por qué esta chaqueta no le encaja bien Además, también vemos estos gestos diagonales Que son unas arrugas bastante feas Está todo generado porque no está pensado para ella Y luego encima la manga es pequeña Aquí se ve muy bien que las prendas industriales es lo que hay Si se hubiese puesto una talla más Le hubiera quedado grande de cadera y probablemente grande de hombros A lo mejor le hubiera quedado bien de manga, bien de pecho Pero no le hubieran encajado otras zonas Es bastante complicado que una prenda estándar quede bien a todo el mundo Pero ella es la princesa de Asturias Y ella, lo quiera o no, está representando también a la moda española Así que no sé de quién ha sido la decisión de poner este traje Os voy a enseñar algunos titulares que yo no puedo entender La revista Lecturas nos dice que Leonor deslumbra El elegante look Deslumbró, otro que deslumbra La heredera del trono fascinó con un sofisticado traje Bueno, por aquí ya no pasó La princesa Leonor reaparece radiante Con un simbólico estilismo Si es muy estándar Qué simbólico Diez minutos Leonor de Bourbon cambia el uniforme militar por un original traje Original de verdad Cambia el uniforme militar por el uniforme de trabajo Y el colmo Que ya lo hemos volvido bastante es La princesa Leonor se viste de reina Letizia No, todavía le queda un rato para vestir como su madre Ya os digo, no sé quién toma las decisiones de poner esta ropa a la princesa Leonor Pero estaría muchísimo más guapa con cualquier otra cosa Porque ya van muchos trajes, ya es un poco pesadilla Y os voy a enseñar una comparativa de las dos Aquí tenemos a madre e hija Ya solamente fijarnos en el tejido Ya nos dice muchísimo Porque la caída que tiene el traje que lleva la reina Letizia La manga cómo queda El pantalón sin ningún tipo de arruga ni de gesto Y los bajos se traslucen Pero porque son blancos Pero no están remarcados La hija, fijaros la manga Fijaros los gestos Y fijaros los bajos que ya lo hemos comentado antes Yo creo que de verdad hay una gran diferencia De cómo va la una y la otra Fijaros que la reina se puede abrir la chaqueta Como Leonor se abre la chaqueta Se le va totalmente para atrás Y se le vería absolutamente todo Pero yo lo que quiero transmitiros es la imagen Para nada se está vistiendo como la reina Letizia Se está poniendo un traje Como se lo podría poner cualquier española Que quiera vestir de traje Es que no tiene nada especial Aquí tenemos otra imagen Madre e hija Y la solapa de la reina Está completamente pegada al cuerpo Y la solapa de Leonor se despega Sin hablar de las mangas otra vez Y aquí lo vemos muy muy claro Aquí sí que quiero hacer hincapié Porque de verdad merece la pena Sobre todo para ver cuando nos compremos nosotros una chaqueta En que nos tenemos que fijar Fijaros que limpia está la manga Que limpio está el delantero Y que bien se pega la solapa al cuerpo Sin embargo aquí Nada de eso Elegante para nada Y favorecida tampoco Yo como patronista y después de ver todo esto Hay cosas que no me explico Una de ellas es cómo y quién toma las decisiones De qué traje se pone Yo que lo hubiera puesto ¿Lo hubiera puesto un traje? No hay ningún problema Porque personalmente me encantan A mí los trajes y vestir de traje Pero es que hay trajes muchísimo más actuales Hay trajes con un toque de diseño Que le hubieran ido muchísimo mejor Sobre todo para su edad Estamos hablando de una chica de 19 años Con un puesto representativo El más representativo de España Y estas imágenes se están viendo en todo el mundo Y otra cosa que no entiendo Es qué está pasando con la prensa Por qué estos titulares Cuando no se corresponden en absoluto Con lo que estamos viendo Este ha sido el look de la mañana Pero por la noche fue un concierto Con este look Que creo que también me da para otro vídeo